Música Toda una existencia para haberme convertido en un buen corredor Toda mi paciencia día a día para verme cada vez mejor Ser tercero es perder, ser segundo no es igual Que llegar en un primer lugar Voy a ganar, voy a ganar, voy a matarme por llegar Voy a ganar, voy a ganar, voy a matarme por llegar Voy a ganar, voy a ganar, voy a poderlo demostrar Voy a ganar, voy a ganar, voy a poderlo demostrar Y a ganar Tanto sacrificio, tanta rabia, tanto tiempo para ver que soy Que fuerza me empuja y me pone liderado de competición Ser tercero es perder, ser segundo no es igual Que llegar en un primer lugar Voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar Voy a matarme por llegar Voy a ganar, voy a ganar, voy a matarme por llegar Voy a ganar, voy a ganar, voy a poderlo demostrar Voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar, voy a poderlo demostrar Voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar Voy a matarme por llegar, voy a ganar, voy a matarme por llegar Un poco más, un poco más Voy a matarme por llegar Un poco más, un poco más Un poco más y soy el as